El gusto por los caballos lo hizo que abriera una cuadra y como muchos de abajo se batalló en que arrancara el hombre no tenía prisa, gotita, gotita lleno el carro de agua Este es pa' cuadra plomeros y su dueño Ben García El hombre trae buen cerebro y muy buena artillería su inicio fue en San Antonio y en muy corto tiempo a San Luis se movía Si perdieron al principio estaba afilando el colmillo no más rayaron el surco y les cambió su destino bajaron buenos aviones y Gilberto Hernández le entró en el cuido Hoy la cuadra anda muy activa, el carril, el tucán es su casa Los ligeros andan bien al tiro, para eso está el gil y el cachas que Zahí y Gael traen la orden de actuar por si algo se atrasa La yaqui lo representa en abiertos y entapados Por ahí respetan sus patas, con varios las ha calado El ratón y la tejana también se defienden y salieron bravos El tejanito en trescientas se abre pa' los tres añeros Y el quesero en las puertas porta unos nervios de acero La patriota y viuda negra con baes y gumaro como hacen terreno Mateo, Samuel, Leo y Edwin Con su padre se la pasan Recorren varios carriles, no solo juegan en casa De parte de los plomeros le guardan respeto a todas las cuadras Traen presencia en varios estados, pero pasan desapercibidos Pa' medirle el poder a los grandes, comprar bueno es muy efectivo Escuadra, plomeros, dos naciones, ven García pa' servirle mi amigo Gracias por ver el video